Entonces, con cáncer y con tres hijos chiquitos. Entonces, cuando les dijeron, vámonos a Quito, que es un reino de paz, dijeron, vamos de una. Y se fueron. Pero eso no fue una decisión mía, ¿no? Fue una decisión de ellos. Y fue un cambio, yo inicialmente, sí, qué chévere, nos vamos. Pero después, cuando nos fuimos, fue un golpe salvaje para mí. O sea, se me rompió el mundo. Jorge Villamizar es hijo de dos rolos que se enamoraron y se erradicaron en un corto periodo en Montería. Mientras su papá trabajaba en la reforma agraria, allí nació nuestro protagonista de hoy. Yo nací el 14 de octubre en Montería, en el 70. Llegó grande, ya estaba ya grande, entonces con los ojos así miran de todo. Súper linda la llegada. Vivió en la capital cordobesa solo los primeros meses de su vida. Luego, su padre volvió a ser trasladado. Incluso cambiaban constantemente de ciudad. Viajé mucho por Colombia. Viajamos mucho. Mi papá tenía que ir a proyectos en Huila, en Tolima, en los Llanos. Entonces, de pequeño recorrí mucho este país maravilloso y pude conocer, comer cosas increíbles de diferentes lados. Así fue y estuvimos allá como ocho o diez años hasta que nos vinimos a Quito. La música siempre estuvo presente en su vida. Mi mamá tenía unos gustos muy específicos. Le gustaba el folclor latinoamericano, o sea, le gustaba el mambuco, le gustaba, oíamos, mucho Garzón y Collazos, Jorge Villamil, Joropo, mucho Joropo. Música argentina folclórica. Mercedes Sosa, Chalchaleros, por ahí, Julio Jaramillo, ecuatoriano, música brasileña y los Beatles. Poco a poco se fue enamorando del rock en español y a los 15 años le abrió un concierto sonestéreo gracias al apoyo de una emisora en Ecuador. Y éramos seis pelados del colegio, chiquititos. O sea, ellos eran diez años más que nosotros y nosotros teníamos tres, catorce, ellos teníamos veinticuatro. Fue muy interesante. Pero sí, sí, me gustó mucho, me gustó mucho el... En esa época me gustó mucho el rock en español, el argentino y me gustó mucho la música venezolana. Que a los catorce años apenas está empezando, que tiene la bandita del colegio, pues que aunque Sosa Estéreo no fuera lo que llegó a ser el ícono en el que se convirtió, pues uno poder contar hoy que le abrió un concierto a Gustavo Cerati a los catorce años, a mí me parece que es uno que le debe llenar el pecho de orgullo. Y aunque su corazón le decía que fuera músico, su mente lo incitó a apostarle a la carrera militar. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oiga, recluta! ¿Usted dónde cree que está? ¿En el Hotel Hilton? ¡Para la ducha! Y yo, para la ducha, ok. Salgo ahí en pijama. ¡Quítese la ropa! Yo como que me quite la ropa. ¡Quítese toda la ropa para la ducha! Y todos en toalla y cubriéndonos en 100 pentelados para la ducha. O sea, y fue un shock. Y yo, y bueno, de ahí en adelante pasé 10, 11 meses siendo militar. Se radicó en Londres, allí muchas veces la calle fue su escenario. Tocó en la calle porque necesitaba tocar en la calle. Un amigo me robó mi plata, un italiano. Y un ecuatoriano que estaba en Londres me recibió en su casa, pero me dijo, yo no te puedo alimentar, o sea, tú puedes dormir en el piso, en la sala, porque otro amigo ya está en el sofá. Pero, pero, entonces dije, bueno, está bien, vamos a la calle. Y agarré ahí y comencé a tocar, y entonces al principio comencé a tocar como canciones en inglés y rock, no sé qué, no me gané ni un peso. Y a la hora dije, bueno, vamos con el Seba el Caimán y con La Bamba y Guantanamera, esas tres. Y comenzó a llover plata. En Londres se enamoró de una mujer mayor que lo llevó a escribir la canción Tabaco y Chanel. Una tipa increíble. O sea, y me enamoré completamente. O sea, de patas. O sea, una cosa. Y nada, me salió esta canción y me salieron varias más. Pero esa fue la primera que me salió y me salió allá. De alguna forma, es una canción medio de extrañar a alguien. Yo la escribí cuando, la empecé a escribir cuando estaba con ella y me costó mucho tiempo terminarla, pero ya, para eso ya habíamos terminado. Porque el papá de ella, o sea, le parecía lo peor del mundo, que ella estuviera con un sudaca músico. Pasaron los años, se separaron, a él le dio durísimo y le escribió muchas, muchas canciones. En Miami estudió negocios y marketing. Se graduó lo más rápido que pudo y a cantar se dijo. Al primero que conoció fue a JJ. Pero ya me metí a la universidad, comencé poco a poco a... Tenía mi formulita musical, entonces comencé a tantear y se me comenzó a armar lo que se terminó volviendo Bacilos. El nombre de Bacilos tiene un origen muy particular. La banda nació oficialmente en 1997 y los integrantes eran Jorge Villamizar como líder vocal, compositor y guitarrista. José Javier Freire, quien cantaba y tocaba la batería. André López, quien ejecutaba el bajo y al tiempo cantaba. Hablando de ideas, de nombres, surge la historia de los Bacilos búlgaros. La medicina, como el yogurte, digamos el probiótico hoy en día, ¿no? Y nos pareció muy cómico la historia de algo que sería bueno para después de una noche de rumba, tener algo para tomar el otro día para recuperar ahí la salud. Era un nombre que sugerí alguna vez y a todo el mundo le pareció cómico y así ahí quedó. Enseguida nos enganchamos con el grupo, nos encantó, era algo nuevo, una propuesta. Lo firmamos. Ustedes son fabulosos, chicos. No sé qué. Nos firmó y empezó todo gracias a él. La vida le cambió. Se ganaron seis premios Grammy. Latinoamérica se enamoró de su música. Bacilos fue un suceso. No en vano, obtuvieron los principales reconocimientos en ese entonces. Que de hecho, ahí pasa algo muy curioso. Compite con Juanes y le gana a Juanes en ese año de ese Grammy. O sea, todo el mundo pensaba que Juanes se lo ganaba y se lo ganó fue a Bacilos. Todos nos dimos cuenta de que Bacilos era más grande de lo que pensábamos. Se oye mucha más madurez, se oye más disciplina, se oye en vidas que han vivido muchas otras cosas, desde la música hasta las letras. Me fascina, me fascina que esté con estos pequeños romances revolucionando el mundo nuevamente, que estén otra vez en el escenario, que esté girando, que esté llevando finalmente lo que él es. Eso es bueno, que estén allí con ese público que los vio, con ese público que los apoyó, que los quiere y que estén contundentes nuevamente y en la radio, que es también importante. Así fue el paso del carismático Jorge Villamizar por Se Dice de Mí, un hombre lleno de muchos sueños, amante de la familia, quien desea haber crecer y realizado a sus hijos. La música siempre estará ahí, como parte de su esencia, su hobby, su razón de ser. Villamizar se siente pleno, feliz y con muchas ganas de seguir contando historias a través de sus canciones.